De que va a regresar el béisbol, los algodoneros de Guasave. Están de vuelta, AMLO cumple, los algodoneros de Guasave regresan a la Liga Mexicana del Pacífico y los Sultanes de Monterrey. Sultanes de Monterrey también jugarán en el Pacífico. Tito Escobar, dímelo todo, bienvenido a Polémica. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos desde este mítico imparque que yo tanto quiero, que es el Francisco Carranza de Limón aquí en Guasave. Con muchísima información, Javier, y yo creo que debemos ir paso a paso para que la gente comprenda el Maremagnum, que se armó con la visita de Andrés Manuel López Obrador, que cumple su promesa. Los algodoneros están de vuelta, pero lo que me sobresalta más, porque eso ya lo sabíamos, el señor iba a cumplir. El equipo 10, ¿y cómo se van a armar los conjuntos? Tranquilos todos que aquí les vamos a decir. Algodoneros de Guasave, una promesa que hizo el año pasado, Andrés Manuel López Obrador, aquí en esta misma ciudad. Sí, amigo, claro. Recuerdo que yo dije, ese tipo no sabe lo que dice. Y hoy, frente a ustedes, me trago cada una de esas palabras. Amlo cumple, por lo menos cumplió el béisbol en Guasave, regresa para Ana Escobar. El dueño, uno de los accionistas, será Alfredo Jartelú. ¿Qué tanto éxito o qué tanto desarrollo se le puede ver a futuro a Guasave? Es correcto, ¿no? Que regrese. Pero háblanos del hecho de que Alfredo Jartelú encabece este atrezo. Me parece una decisión extraordinaria. No es ningún secreto para ti, para mí o para cualquier aficionado que el dinero que venga en apoyo al béisbol va a ser federal. Eso ya está dicho. Y me parece un gran administrador porque ya se estaban acercando, aunque usted no lo crea. Mucha ave de rapiña, qué bueno que un señor que no necesita, que es honrado, que es honesto, que es de todas las confianzas del presidente de la República. Un señor transparente, trabajador, muy altruista, que argumenta mucho el deporte, llega a este equipo. Alfredo Jartelú es el hombre que va de inicio al frente de los argoneros de Guasave. ¿Por qué no es de inicio? La condición que él puso es que, digamos, el año que entra, o la otra temporada, porque el arranque de Monterrey y de Guasave es este octubre. Estamos en enero, bueno, pues en octubre de este 2019. Ya va a haber béisbol aquí, aquí donde estamos parados nosotros, ya va a haber. En el caso de Guasave, extraordinaria decisión, que sea don Alfredo Jartelú, hombre de confianza del señor presidente, quien opere a los argoneros de Guasave. Es increíble, la verdad, llega hasta ser un tanto increíble que uno de los personajes más importantes del país, económicamente hablando, y también en lo deportivo, siempre apoyando el tema este. Entonces, Alfredo Jartelú, tome las rindas de Guasave. ¿En qué mundo se pudo haber tomado eso? En el mundo de Andrés Manuel López Obrador. Además, este estadio será remodelado. Mucha atención. El Carranza Limón no quedará igual. Será un estadio de otra categoría. Reiterarles, a partir de la temporada 2019-2020, regresan. Algodoneros de Guasave. La siguiente pregunta, Tito Escobar. Dígame. Sultanes, Monterrey. Hacer lo correcto al tener béisbol todo el año. Ellos continúan en la Liga Mexicana. Y además, vienen al Pacífico. Dímelo. Mira, esto es una opinión después de la noticia. Me gustaría pensarlo más, pero sí creo que cuando tú tienes dos productos, esto digo, es hasta de escuela, siempre va a haber uno mejor que otro. Y ese se va a consumir más que el otro. Entonces, tú mismo puedes ser autocompetencia y yo no sé qué tanto les pueda afectar. Sin embargo, cuando viene un amigo tuyo que se llama Andrés Manuel López Obrador y es presidente de la República. Que tiene un cargo ahí muy simbólico. Sí, muy simbólico es ser presidente de la República. Toma, aquí tienes todo. El primero de la izquierda que gana la presidencia de la República. Bueno, no, después de Fox y Calderón y todos aquellos que, bueno, ni me hables de ellos. Llega Andrés Manuel López Obrador y tiene un amigo que se llama Francisco González. Uy. Es el dueño de la empresa. Allí dinero, ¿eh? Muchísimo. Ese es el dueño, no los que andan bloqueando alrededor. Ese es el dueño. El señor Francisco González. Es dueño de Multimedios. Es dueño de Los Sultanes. Y le llama y le dice, oye, ¿me puedes ayudar a hacer el equipo 10 de la Liga del Pacífico? Claro que le voy a decir que sí. Ya en temas de operación de Los Sultanes de Monterrey sería para otro día platicarlo. Porque, repito, yo te ofrezco dos cositas. Y como público, en la misma ciudad que en Monterrey. Y creo que está más bueno los dulces del Pacífico que los dulces de verano. Ya veremos cómo les va a ellos. Pero es de agradecerse, de aplaudirse la actitud que ha tomado el señor Francisco González. Para con el presidente de la República. Porque de pasada, amigos de Sinaloa y de Guasave, gracias a ellos, pueden entrar los algodoneros también. Si no hubiera un equipo 10, no entran, mi querido. Efectivamente. Esto fue lo que dijo Willy González, vicepresidente de Sultanes de Monterrey. Sí, Iván vino muy contentos. El presidente de la República le pidió a don Francisco González. Repetirio de los Sultanes de Monterrey. Socio de Pepe Maiz. Y presidente del Grupo Milenio y Grupo Multimedios. Que, pues, al tener que ingresar a Guasave, a los algodoneros, a la Liga Mexicana del Pacífico. Le solicitó la posibilidad de que Sultanes de Monterrey fuera el par de los algodoneros. Don Francisco aceptó. Y gracias a Dios estamos. Un nuevo reto. Un entusiasmo muy grande. La verdad que tenemos mucho tiempo hablando de este tema con Omar. Con Joaquín Vega. Con los Ley. Con Chava Quirarte. Con los Toledo. Con todo el mundo en la Liga. Y la verdad que estamos muy contentos de ingresar en octubre del 2019 al Pacífico. Sultanes de Monterrey confirma que van a tener béisbol en invierno. Entonces, todo el año, béisbol en Monterrey. En Multimedios. Es una empresa exitosa. De siempre. Ganadora de siempre. Así que no me atrevo a decir que es una mala idea. De que Sultanes de Monterrey va a terminar enfadando a la gente. No me atrevo a decirlo. Porque Multimedios son exitosos en todo lo que hace. No sé por qué se me ocurre también que voy a ver ya la señal de Multimedios en Sinaloa. Pero está bien otra oferta de televisión. Habrá que ver. Y también habrá que ver el acomodo de los equipos. Bienvenidos todos. El hecho de un draft. Se tiene que hacer sí o sí. ¿Qué propones, Tito Escomar? ¿Cómo se debería hacer esto? Para mí, naturalmente, los mexicanos, como en la Liga Mexicana de Béisbol, se tienen que hacer libres. Eso es un cándicap que ya te da apertura a estos equipos nuevos, tomar peloteros buenos. Quizás se va a aumentar el tema de los extranjeros 1, 2. Me parece excedido 12. Me parece mucho 8. Yo creo que deben de considerarlo también. Y algo muy importante, los rosters llegan a ser de 60, 70 peloteros. Son un mundo de jugadores para una liga de cuatro meses nada más. Considero que los deben de reducir. Y entonces, algunos equipos los tienen que señalar para que un pelotero importante, que no juegue, le den el lugar de sí poder jugar en otros equipos Monterrey. Claro, lo vamos a hablar con más tiempo esto. Esto es al calor de todo lo que sucedió ahorita. Pero así de manera muy rápida te puedo decir que el señor Joaquín Vega, el presidente del Consejo de Administración de la Liga del Pacífico, habló contigo y conmigo y nos dijo. Podría ser un draft. Eso es lo que tenemos que hacer, para negociar. Hay muchas cosas del cómo, pero las tenemos que resolver. No hay que hacer el equipo suficiente. Y si lo ponemos para el siguiente octubre, vamos a hacer que nos quede falta tiempo. Hay que hacerlo en octubre. Podemos estar listos. Yo creo que hay suficiente capacidad de imaginación para hacerlo. Y hay que negociar una serie de cosas todavía, pero la instrucción está dada, la aceptación está dada. Y, pues, Cañeros muy contentos. La verdad es que era un clásico, una rivalidad deportiva muy adecuada. Y que, bueno, ojalá que la afición de Wasabi respalde mucho a don Alfredo y al empresario que entre con él. Porque esto no es solamente unilateral. Tiene que venir en ambos sentidos. No van a jugar en el Pacífico los jugadores que ustedes tienen en verano. Y también lo digo para el resto de la liga. Ejemplo. Murillo va a seguir con Char. Eso va a ser algo muy raro, ¿no? Para el fanático. Y de repente, Murillo. Ahora en contra. Exacto. Pero es la otra liga. Peña, ¿qué haces con tomateros? Bueno. Pero bueno. Que quede claro eso para la gente que está viendo. Es un experimento. Que fue la pregunta interesante. No, sí, es un experimento interesante. Pero no le puedes decir que no a nada al señor presidente de la república. Fíjate cómo arregló todo. Hizo hermandad con las dos ligas. Que traían, pues ya sabe usted. Que te invada el calendario. Esto me parece fabuloso. Incluso, incluso quiero decir yo, para cerrar mi boca, que lo que yo vi hoy es la reconciliación total del béisbol en México. Lo que vimos hoy. La verdad, con todo respecto, ya estaba muy llevado y traído. Sabíamos que regresaba a Guasar. Todos sabíamos eso. Ya. Lo de Motorrad sorprende. Pero la comunión que yo vi hoy en el video de los mexicanos se la debemos a Andrés Manuel López Obrador. Increíble lo que sucedió hoy en este pasto sagrado que es el Francisco Carranza Limón. Hasta aquí vino el señor. Y hasta aquí trajo a todo el mundo para ponerse de acuerdo. Y todo el mundo de acuerdo. Señoras y señores. AMLO cumple. Algodoneros de Guasave está de vuelta en la Liga Mexicana del Pacífico. Y quítense todos. Pasó lo increíble. Sultanes de Monterrey. Una plaza de Liga Mexicana. También jugará en la Liga Mexicana del Pacífico. Con otros jugadores. En dos torneos béisbol todo el año. Impactante. Por nuestros jugadores. Pero eso solamente lo puede hacer una persona. El presidente de la república. De manera contundente llegó López Obrador. ¿Cómo lo llamas al señor presidente tú? Dijo algunas palabras. Y con eso se selló todo. Señoras y señores. Al señor presidente. El pastor de México. Exactamente. Señoras y señores. Con esto despedimos. Polémica puro béisbol. Para un siempre un gusto. No le hagan caso al teléfono. Porque ahorita se verán todos. Siempre un gusto. Y más verte en este terreno. Que te hizo grande. Bendito sea Dios. Mucho que agradecerle a esta ciudad. Y siempre, siempre. Queriendo a esta gente de Guasave. Y nos despedimos. Con las declaraciones de Manny Rodríguez. Ícono de Guasave. Ahora figura de los charros de Cali. Es muy emocionante. Esperemos que tenga la seriedad que le están poniendo ahorita la atención. Y que la verdad se entregue. No nomás a los que van a invertirle. Sino también a la ciudad de nuevo. Porque la verdad es una tremenda plaza. Yo creo que es una tremenda ciudad para béisbol. Mucha gente béisbolera. Y una tremenda afición sobre todo. Yo creo que esperemos que sea algo bueno para la ciudad. Porque mucha gente que aspira y vive del béisbol ahí. No nomás lo disfruta. Y la verdad pues esperemos que sea algo serio. Y sería bonito otra vez que el regreso.